¿Qué se debe hacer en esta asamblea normal ordinaria cuando la gestión contable del administrador, cuando las cuentas no están bien hechas, cuando no están muy claras? ¿Que hay una improbación, se puede improbar la gestión e impedir que esta junta de condominio no se reelija porque las cuestas están muy claras? Bueno, señor Juan, qué interesante que nos haga esta pregunta porque justamente cuando nosotros vamos a la ley de propiedad horizontal y vemos qué es lo que se hace en esta asamblea ordinaria donde dice que en la asamblea ordinaria se aprueba el informe de gestión al cual está obligado el administrador de entregar todos los años, así lo prevé el artículo 20 de la ley de propiedad horizontal. No dice qué pasa en el caso en que la comunidad de copropietarios no está de acuerdo con la gestión, pero como quiera que esto es una reunión consensual, pues pueden pararse algunas personas con argumentos, sobre todo con argumentos. Todo lo que nosotros vayamos a presentar tiene que tener un argumento. Por eso debe existir una persona en el condominio, un propietario que esté atento y velando de los avisos de cobro, de las cuotas que a lo mejor se cobran dobles, de ese balance que nos entreguen antes de la asamblea, porque el mismo día de la asamblea anual ordinaria no se puede ver un balance de gestión. Si a nosotros no los presentan con suficiente anticipación y puede ser revisado, yo el día de la asamblea puedo presentarle y decir, mira, a mí estas cuentas no me parecen congruentes. Yo hice ese estudio, aquí están mis avisos de cobro y nos hemos dado cuenta de que este cargo que aparece aquí no aparece reflejado en el aviso de cobro, no existen esos soportes, no existe esto. Si ese trabajo se hace con anticipación, el día de la asamblea, por supuesto, con argumentos en la mano puede decirle al resto de la comunidad, estas cuentas no están claras. Y no están claras porque hay un déficit, porque hay falta, porque no hay soporte, lo que tenga que argumentar. Y proponerle a la comunidad de copropietarios que no permitir la reelección de esa junta de condominio por cuanto su ejercicio no está muy claro. Eso no puede ser. Y será la comunidad de copropietarios la que definitivamente vota. ¿Qué pudiera pasar? Que si el resto de la comunidad de copropietarios no está lo suficientemente claro, como si lo está este vecino que nos va a atender, pudiera decir, bueno, nosotros prorrogamos esta asamblea, la generamos para otro día, hasta que no existe una comisión, un grupo de vecinos, que junto con ese vecino vocero pueda revisar estas cuentas. Eso pudiera ocasionar. Pero lo que pasa en la práctica es que muy poca gente se ocupa de ese tipo de cosas. Hay muy poca gente vigilante de los asuntos del condominio porque a lo mejor le parece que en su bolsillo son muy pocos. Bueno, si yo lo que pago son 10 dólares, ¿qué importa? Pero si es un edificio de 400, de 1.200 apartamentos, estamos hablando de una cantidad importante de dinero que se está manejando. Y nosotros tenemos el deber de intervenir porque nosotros también somos administradores del condominio. La comunidad de copropietarios es solidariamente responsable junto a la Junta del Condominio y el administrador de velar por el buen manejo de los recursos. Entonces, es deber de la persona que lo advierte y lo tiene en la mano, de proponer o no elegir esa Junta del Condominio porque no está clara, o proponer una rendición de cuentas por vía judicial, o pedir que se realice una revisión contable y administrativa, para no hablar de una auditoría porque estamos hablando de palabras mayores, pero también ¿por qué no hacer una auditoría? Yo he asistido a condominios donde ellos han decidido, una vez que han entregado gestión, hacer una revisión contable. Y de esa revisión contable, hecha por un profesional que genera un informe, salen cosas interesantísimas como, por ejemplo, déficit de 10.000 dólares, de 12.000 dólares, y no porque se hayan votado, sino porque no existe orden, porque no guardaron los comprobantes, porque a lo mejor hicieron el pago y ahí está la obra y ahí vemos el tanque, pero no pidieron el recibo o no tienen la nota. Hay una cantidad de cosas que hay que revisar. Así que yo creo, señor Juan, que si usted tiene la certeza de que las cuentas no están claras, pues pueda proponer ante la Asamblea una revisión exhaustiva de la administración de cara a que se pueda solventar y si existen pérdidas o déficit, pedir la responsabilidad a quien no tiene. Esos serían los pasos que hay que cumplir. En primer lugar, proponerlo a la Asamblea para que sea aprobado en la Asamblea de Copropietarios. Pero si usted solo es el que tiene la inquietud, usted solo es el que tiene la duda porque el resto de los vecinos no les importa, no se quieren involucrar, son amigos de la Junta de Condominios, pues tiene el derecho de exigir la rendición de cuentas, que es un procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Civil y es una consecuencia inmediata de manejar asuntos de terceros, de tener el mandato de manejar asuntos de terceros. Esos son los dos procedimientos que usted puede llevar adelante, dependiendo de si lo va a hacer en forma conjunta con la comunidad de copropietarios, con toda la comunidad de copropietarios, o simplemente usted lo va a hacer como una acción individual porque tiene interés legítimo y actual en solicitar esa aclaratoria. De esta manera le damos respuesta al señor Juan Mateus en esta inquietud que nos envía al servicio público de atención gratuita de miscondominios.com. ¡Gracias!